La meta de JEPP es ayudar al pueblo campesino para que obtenga la equivalencia a la preparatoria o comúnmente conocido como JEPP, para que la persona pueda seguir sus estudios, ya sea a nivel universitario, inglés como segundo idioma, alguna carrera o posiblemente mejor empleo o el servicio militar. El promedio de edad, estamos hablando de 32 años, o sea son personas que ya tienen responsabilidades, tienen familias, tienen trabajos y vienen a estudiar por las tardes, cuatro días a la semana. Cuando los estudiantes son elegibles para atender el programa de JEPP, les damos una capacitación en las computadoras, porque los estudiantes deben de presentar sus exámenes de práctica y sus exámenes oficiales en una oficina y hacer sus exámenes por medio de la computadora. En septiembre cuando empezamos las clases iniciamos con la materia de arte del lenguaje, porque creemos que es la base principal para que los estudiantes puedan entender lo que están leyendo. Los estudiantes se benefician con completar el JEPP en el sentido de que pueden buscar una nueva oportunidad de trabajo, de superación, porque sus hijos están avanzando en la escuela y necesitan apoyarlos. Es algo que yo siempre quería hacer, sacar mi diploma de GD, pero por cuestiones de la familia, ser mamá soltera y cuidar de mis niños. No podía hacerlo, pero ahora que ellos están más grandes, se me presentó la oportunidad y mis hijos me apoyaron. Lo que me gusta del programa es que son muy flexibles en lo que es mi horario de trabajo, me ayudan a usar los tiempos libres después del trabajo. El programa JEPP me brindó una beca. Yo no tuve que pagar nada, nos brindó tutería, exámenes de práctica gratis, los oficiales también. Y después de que obtuve mi certificado también pagaron algunas clases de inglés. Ya tengo el papel que dice GED, entonces lo que quiero seguir es el inglés para seguir estudiando y tener un mejor trabajo. Pues es un buen programa porque aunque se ve difícil, porque trabajemos en agricultura, sí se puede. Me gustaría decirle a los estudiantes que acepten el reto. Acepté 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 el reto y lo he cumplido. Acepté el reto. Gracias por ver el video